Como la luna, las estrellas y el gran sol Como las olas en el mar y los ratos de soledad Como las flores del jardín y una mañana gris Como la tormenta que se fue y la que está por venir Todo tiene un principio y un final Todo lo que comenzó alguna vez Y en el que termina Como la charla con un amigo y el amor que te da La mujer de tu vida que para siempre no va a durar Como el agua de un charco que el sol va a evaporar Como el agua de los ríos que al mar ha deparado Todo tiene un principio y un final Todo lo que comenzó alguna vez ¡Súmán! Géete, qué terrible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!